Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Córdenme en miedo Si no fue la situación que se había sabiendo Lo que supe de un dolor se me da en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Lo que supe a esta un sentido Tanto en un dolor beber Te vas a quedar en un dolor Y estoy pura de tu razón Si siempre te vas a quedar en un dolor Personas HD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!